este tema de los dominios de colisión que es la charla que nos corresponde para presentar el tema nos vamos a centrar en la misma red coaxial pero sólo en estos dos segmentos que están acá no entonces si en estos dos segmentos supongamos que cualquiera de estas máquinas se le ocurre transmitir transmite una del otro lado y se va a presentar la colisión que acabamos de ver recién ante esa colisión se genera el jam signal se callan todas las máquinas y entonces qué puede suceder que a medida que nuestra red vaya creciendo poco a poco vayamos teniendo más máquinas en este caso lo vemos en el segmento 1 ahora lo vemos en el segmento 2 a medida que crezca cualquier máquina como corresponde puede querer transmitir y puede hacerlo supongamos que otra máquina transmite pues se va a presentar esto que estamos viendo que es la colisión entonces a medida que las redes crecen y cada vez tengamos más máquinas se empieza a producir que cada vez más máquinas desean transmitir y van transmitiendo y una transmite otra si una no se presentan colisiones de este lado luego se presentan colisiones a medida que transmiten de un lado del otro lado y a medida que tengo cada vez más máquinas sucede esto que están viendo aquí abajo cada vez tenemos más colisiones entonces primera idea importante cuando una red de internet crece 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 esto de las colisiones pues cada vez son más gatos en esa misma bolsa cada vez hay más peleas entonces esto es lo que sucede en en una red cableada bajo lo que se llama un dominio de colisión están todas las redes conectadas vamos a hacer un inciso y aclarar un tema que es interesante vamos a ampliar esta idea vamos a centrarnos en estos conectores en los cuales la señal llega en un cable coaxial cuando llega a esa te la señal sale hacia los dos lados no entonces a alguien en algún momento se le ocurrió miren porque no metemos una caja como esta que están viendo ahí en la cual cuando una señal llega la explota en vez de en dos direcciones pues en todas cuando se inventó esta idea nació el concepto de hub o concentrador en español sigamos adelante con nuestra idea de redes no cuál es la evolución natural de esto que está sucediendo bueno supongamos que acá en el medio colocamos un dispositivo en esta red en el cual permite tener dos orejas no una oreja que mira hacia el lado izquierdo y una oreja que mira hacia el lado derecho en esa situación vamos a pensar que ese dispositivo tiene una memoria calle una memoria volátil que la vamos a llamar ARP address resolution protocol este tema lo vamos a ver más adelante pero qué es el significado de esa calle esa calle supongamos que una máquina quiere transmitir la evolución natural es que ella escucha que hay una dirección MAC origen de este lado que está transmitiendo estoy como no sabe hacia dónde va el destino no conoce más lo tiene que transmitir hacia el otro lado no ese es el proceso que se llama learning aprendizaje no entonces ante este proceso este dispositivo que escucha el lado izquierdo y el lado derecho de la red supongamos que ahora otra máquina vuelve a transmitir en este caso la máquina B ven que almacena en su calle ARP la máquina la dirección MAC medium access control de esta máquina B que es esta que está acá como no sabe qué tiene que hacer con eso pues lo explotará y lo lo sacará por el lado derecho de esta red qué más puede seguir sucediendo supongamos que ahora una máquina de este lado se le ocurre transmitir nuevamente supongamos que esta es la máquina K guarda esa dirección K y como no sabe el destino dónde va lo transmite hacia el lado izquierdo y así sucesivamente va almacenando a medida que escuche la dirección MAC C la dirección J la L y va completando su tabla de memoria calle ARP con lo que escucha de su oreja derecha y con lo que escucha de su oreja izquierda entonces así poco a poco fui identificando que acá hay una dirección MAC que es A una B una C una K una L una J y así va identificando de qué oreja tiene la MAC X y de qué oreja tiene la MAC J entonces supongamos que ahora la máquina A esta que está acá como dirección MAC origen envía una trama pero ahora con la dirección MAC destino que es la B cuando este dispositivo mira tiene los dos de la oreja izquierda entonces para qué va a explotarlo hacia la derecha no no lo hace directamente bloquea esa trama y como sabe que todas las máquinas que están de este lado ya escucharon esa señal no la transmite para el otro lado para qué lo va a hacer si sabe que la MAC destino B ella la tiene cacheada de este lado entonces para qué va a explotar la señal hacia la derecha si no tiene necesidad ya sabe que todas las máquinas que están en este lado escucharon esa señal escucharon esa señal entonces con eso qué es lo que logramos logramos dividir esto que se llaman dominios de colisión entonces tenemos un dominio de colisión 1 y un dominio de colisión 2 ¿por qué? porque cada vez que se quiera comunicar la J con la K no lo va a pasar para aquel lado la J con la L pues no lo va a pasar cuando se quiera comunicar la A con la C la C con la B lo va a dejar de este lado porque no tiene necesidad de explotarlo porque sabe que está solo de eso ¿cuándo solo va a explotar? bueno cuando la máquina B se quiera comunicar con la L la J con la C ahí sí porque sabe que está del otro lado entonces fíjense cómo generó dos dominios de colisiones diferentes donde ya se pelean entre sí los de la J, la K, la L y los de la A, la B y la C entonces ¿qué podemos lograr? como si fueran dos redes diferentes que solo se van a comunicar cuando una quiere hablar con la otra pero mientras hablen los del lado izquierdo con los del lado derecho perdón, los del lado izquierdo con los del lado izquierdo no necesita explotarlo hacia el otro lado o los del lado derecho con el lado derecho no necesita explotar los paredes entonces se generan estas colisiones en dos dominios diferentes bueno manteniendo el tema de los dominios de colisión lo último que tenemos es esto que están viendo acá abajo que son cadenas de switch es decir, esto es un switch un switch es un bridge como acabamos de ver pero en vez de tener dos orejas tiene 24, 48 las que fueran entonces en cada una de sus bocas tiene su propia calle ARP es decir, nosotros a la boca de un switch podemos hacer esta arquitectura que podría ser en forma de jerarquía o de forma de estrella si es solo uno y rompemos ya con la jerarquía del bus que es lo que estábamos viendo con el cable coaxil para empezar a tener jerarquías o arquitecturas de red en árbol o en estrella ¿por qué nos permite esto? porque cada una de estas bocas pasa a ser un dominio de colisión independiente es decir, cada una de estas bocas tiene su propia calle ARP entonces, de las bocas de un switch yo puedo colgar otro switch y de este switch otro switch, otro switch o puedo también colocar ordenadores eso depende de cómo organice la arquitectura de mi red pero lo importante es que en cada una de estas bocas todo esto que está conectado abajo de este switch para esta boca es un dominio de colisión todo lo que está abajo de este switch para esta boca es un dominio de colisión lo que está conectado acá es un único dominio de colisión que es este ordenador este es otro dominio de colisión y este es otro con lo cual logramos segregar la red con toda la granularidad que querramos esto ya vamos a ver más adelante que nos da pie al envenenamiento de calle ARP que es uno de los ataques más peligrosos de las redes LAN entonces, este último concepto se llama switch y esto es lo que da lugar a las arquitecturas de las redes Ethernet actuales en todo el mundo tendrán 10 megabits, 100 megabits, 1 giga, 10 gigas pero la jerarquía mantiene este dominio de los conceptos de dominios de colisión aislando, segregando distintas redes LAN a través de los dominios de colisión y esto es lo que se llama la jerarquía mantiene este dominio de colisión y esto es lo que se llama la jerarquía mantiene este dominio de colisión ¡Gracias!